Para arriba, para arriba Ya sabe de donde Pon el pie arriba Ya sabe Mira Dale, dale, dale No, pon el pie arriba Pon el pie arriba No, pon el pie arriba Así, así Así Mira 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 Ya la vuelta Ya la vuelta para allá Más 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 Lo va a acomodar Ahora sí Sí, sí Vámonos, vámonos Mira, mira Más, más Se le va a acomodar Se le va a fundado el carro Sí ¿Está bien? ¡Ah, qué chido! Ya se acabó Mira, mira